En Palladium tenemos presencia en seis países, tenemos en Italia, tenemos en España, obviamente, tenemos en México, en República Dominicana, en Jamaica y en Brasil, y operamos en nueve marcas. La verdad es que cada marca tiene muy bien definido el segmento al que nos dirigimos. La clave en todo proceso de expansión es, de entrar a tener las cosas claras, eso es primordial, saber a dónde quieres ir y con qué marca atacar según qué mercado, y luego sobre todo que ha sido clave en el éxito de la expansión de Palladium es que ha sido una expansión pausada, muy consciente, digamos. Bueno, la responsabilidad social corporativa ya no es solamente una responsabilidad, sino también es una obligación y una necesidad. Ya el 20% de la energía que consume todo Palladium viene de fuentes de energía renovable. El objetivo que nos hemos planteado para finales del 2022 es llegar a que ese 20% global se convierta en un 50%. Es despertar un interés genuino dentro de Palladium para hacer acciones y proyectos con un impacto real y siempre con un acento en la parte social.